Año con año incrementa la demanda de estudiantes de nuevo ingreso en escuelas de nivel primaria y secundaria del sur del estado. Por ello el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, Esteban Lara Álvarez, declaró que tienen el compromiso de garantizar el espacio para todos los alumnos de nivel básico. En el caso de Coatzacoalcos mencionó que es la zona poniente donde se ha incrementado esta demanda debido al crecimiento de la mancha urbana, por lo que continúan abriendo nuevos espacios en los turnos despertinos. Para este ciclo escolar que viene vamos a abrir otro turno despertino también en la zona del poniente en la colonia Villas de San Martín que nos va a permitir darle facilidades a un número importante de alumnos, aproximadamente a 120 alumnos para que puedan entrar ahí y seguimos trabajando para garantizar que tengan todos el acceso a las escuelas. Por otro lado destacó que a partir de agosto los alumnos que egresen del sexto de primaria y tercer grado de secundaria podrán tener acceso a sus certificados de estudio vía internet y al mismo tiempo imprimir los días después de conocer los resultados en sus escuelas, lo cual les permitirá agilizar los trámites de inscripción. Él desde la comunidad de su hogar o a través de cualquier computadora puede en un momento dado imprimirlo, arrancamos con sexto de primaria y con tercero de secundaria porque son quienes normalmente tienen una mayor urgencia porque cambian de grado académico. Una vez que se les fije la fecha de entrega de boletas, a partir de ahí, del día siguiente la fecha de entrega de boletas, ellos podrán imprimir los certificados vía internet. Al finalizar la entrevista manifestó que en breve se obtendrán una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para diseñar los operativos de vigilancia en las instituciones educativas durante el periodo vacacional de verano y de esta manera evitar que los amantes de lo ajeno hagan de las suyas. En las imágenes Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias. ¡Gracias!